Bienvenidos a canal El Adobe de las Cosas presenta la bizarra cultura de la cancelación, un movimiento espontáneo o ingeniería social. Una de las distopías más famosas y clásicas es el libro Fahrenheit 451, la cual es una novela que fue escrita en 1953 por Ray Bradbury. Ahí nos muestran una sociedad donde los bomberos se dedican a quemar los libros porque están prohibidos, ya que el sistema dice que generan sentimientos y pensamientos que no son apropiados. Bueno, en este libro hay un discurso donde dos personajes están platicando y uno de ellos hace un comentario diciendo que hace muchos años dejaron de publicar libros porque la gente se ofendía por todo. Y bueno, pues efectivamente ya estamos en esos momentos donde la gente se ofende por todo. Es lo que muchos han denominado la cultura de la cancelación. ¿Qué se refiere? Bueno, cuando las redes sociales de repente se organizan y promueven a una celebridad, a una celebridad, a una caricatura, a una película, a una empresa o cuando las mismas empresas grandes corren a alguien o quitan a un personaje por ser políticamente incorrecto porque hicieron algún comentario que la gente considera inadecuado. Y bueno, es básicamente eso. Hay muchos ejemplos, últimamente están desatados, pero si los analizan bien parece que siguen una agenda. Por ejemplo, vamos a empezar ya con caricaturas y programas antiguos. Fíjense cómo están tomando antiguos, no menciona nada de las cosas actuales. Por ejemplo, los libros del Dr. Zeus ya anunció una editorial que van a dejar de publicarse debido a que incluye imágenes y contenido que son insensibles y no son adecuados para el público. Otro es Pepe Lebu. La verdad es que quién se acuerda de esa caricatura, quién la ha visto, los niños ni la conocen, pero bueno, pues ya la cancelaron porque las redes sociales de repente lo exigieron. Y bueno, va a salir una nueva versión de Space Jam y debido a la presión en las redes sociales, Warner eliminó su personaje, ¿no? También están pidiendo que cancelen a Peggy de los Muppets, que igual creo que ya muy poca gente los ve. Están en Disney, pero Disney Plus, pero no creo que los niños realmente lo ven, ¿no? Entonces, como que de la nada, ahora resulta que Peggy se maltrata y trata muy mal a la rana René y están pidiendo que la cancelen y la retiren de el contenido de Disney. Otro es Pidi González. Bueno, este personaje que, bueno, para muchos ayuda a popularizar el estereotipo de mexicano borracho y demás, flojo. Están pidiendo que lo cancelen. Bueno, muchos a lo mejor mexicanos van a estar de acuerdo. Yo la verdad lo único que puedo decir es que si alguien es racista y clasista con los mexicanos, son los mismos mexicanos. O sea, si alguien está dispuesto a discriminar a alguien, son los mismos mexicanos, ¿no? Entonces me parece muy curioso que se ofendan de una caricatura cuando todos los días tratan mal a una persona por no tener dinero o un coche o no vestir correctamente o bajo ciertos estándares. En fin, bueno. Por ejemplo, ahora ya están pidiendo que cancelen la película de Vaselina, la cual ya tiene tantos años que salió. Y bueno, ¿qué por qué promueve la masculinidad tóxica? No solamente son caricaturas, también hay muchísimas celebridades que están siendo canceladas. Algunos por verdaderas tonterías, pero otros porque, y observen bien, hicieron algún comentario que va en contra o que afecta la agenda global. A ver, por ejemplo, Chris Pratt, que sale en Guardians de la Galaxia, lo cancelaron porque no asistió a un video que hicieron los Avengers para promocionar la candidatura de el innombrable, ya saben, presidente de EU, Bidet. Entonces, como él no asistió a ese video, lo cancelaron. Además de que él pertenece a una religión, creo que es cristiana, que no apoya la agenda, ya le eje, ya saben, pues eso, que por eso lo cancelaron. Jackie Rowling, la autora de Harry Potter, bueno, porque sacó, iba a sacar un libro que se llama Troubled Blood, donde la trama era de un hombre que se viste de mujer para cometer asesinar, entonces es una trama que no es nada de original y que, por ejemplo, me acuerdo de la película Psicosis o de, hay un personaje igualito en la película de Hannibal, en la primera. Bueno, pues, no, a las redes sociales no les gustó que pusieran a un personaje de la comunidad LGB con trastornos mentales, ¿no? O sea, que porque los de esa comunidad nunca hacen nada, nunca cometen un delito y entonces la cancelaron. Y además que Jackie Rowling, en vez de disculparse, aunque, ¿por qué tendría que disculparse por una obra de ficción? Bueno, encima, pues, ella ha expresado en numerosas ocasiones su opinión sincera sobre esta agenda, en la que no está de acuerdo. Bueno, ya la cancelaron, ¿no? Incluso los actores que Daniel Radcliffe y otros que participaron en Harry Potter también la rechazaron y ella ya no va a participar en la nueva versión de Harry Potter que está preparando en Warner, que por qué sus comentarios no son adecuados. Y bueno, otro ejemplo, Vanessa Hodges, que, bueno, la recuerdan de High School Musical y que salió también una película de intercambio de princesas en Netflix. Bueno, ella también la cancelaron porque ella publicó un Twitter donde decía, lo siento, pero es un virus, lo entiendo y lo respeto, pero incluso, aunque todo el mundo se contagie, la gente de cualquier forma va a morir y prefiero mi libertad y bueno, que la cancelan. Ella se disculpó después porque ya venía una película de Netflix de Navidad, entonces mejor se disculpó y la perdonaron. Otro, pues, Miguel Bosé, ¿no? Ya sabemos, yo tenía varios videos, los tuve que quitar. A Miguel Bosé lo cancelaron, lo borraron de varias redes sociales por expresar su opinión y cuestionar la contingencia, cuestionar a Villano Gates y demás cosas, ¿no? Por eso. Otra, Gina Carano, que es una actriz que tenía un personaje importante en Mandalorian. La sacaron, Disney la quitó porque hizo varios comentarios que, bueno, cuestionó la contingencia, cuestionó la agenda LG. Además, publicó una sopa de letras donde se refería a que Jeffrey Einstein no estaba muerto y, bueno, pues, ese tipo de cosas ofendió a las redes sociales y la corrieron. Ella dio un discurso muy importante donde dijo un mensaje que no nos pueden cancelar a todos si no nos dejamos. Elon Musk también lo cancelaron. Bueno, aunque él es un hombre millonario y realmente las cancelaciones le dan igual, pero lo cancelaron precisamente por cuestionar la contingencia, las medidas de restricción. Dijo que encarcelara a la gente a la fuerza en su casa. Iba en contra de los derechos constitucionales. Pues que lo cancela. A Pati Navidad, cancelada, la censuró en sus redes sociales y la tratan como loca por lo mismo, por cuestionar la contingencia. Leon Larregui, igual cancelado. Le censuraron sus redes sociales por haber hablado en contra del antibicho y, sobre todo, porque va a modificar el ADN. Y, bueno, por ahí publiqué en mi canal de Telegram el tuit completo de lo que él dijo. Y, bueno, así como ellos, hay una infinidad de celebridades que han sido canceladas. Lo más chistoso es que, bueno, aquí ya vemos como todo se salió de control, pero que vemos una hipocresía, porque por una opinión que es diferente a los demás, ya cancelan a alguien o corren y demás. Y, sin embargo, los artistas que han hecho cosas... Y, sin embargo, bueno, que han hecho cosas tremendas, no les dicen nada, no hay redes sociales que los censuren, que los cancelen, no hay marchas contra ellos. Por ejemplo, Gloria Trevi, que además es el estandarte de cierta comunidad LGBT, es una referencia para las marchas, que porque es una mujer empoderada. Bueno, recordemos que ella estuvo en la cárcel porque le ayudaba a su manager y pareja a reunir menores de edad prometiéndoles que las iba a meter a una escuela de música y les iba a ayudar con su carrera musical. Pero en realidad, pues, era un harem, una secta donde les hicieron de todo y demás. La gente ya no se acuerda y ahora es una mujer empoderada. Y ni hablar de lo que le hizo a su hijo, ¿verdad? A su hija. Ni hablar. Entonces, como ella, hay un montón de celebridades siniestras, así, súper siniestras, que han hecho un montón de cosas y nadie les dice nada, ¿no? Qué curioso. He hablado muchas veces del caso de Ludwig Capaleta. No vi a las chicas de las manifestaciones hablando sobre su nueva serie de Netflix. Nadie dijo nada. Ya sabemos que ella es parte de este grupo cuyo líder ya fue sentenciado en Estados Unidos y que ese grupo sigue operando en México y en muchos países. En fin. Otro caso, bueno, tampoco dijeron nada ni cancelaron a las celebridades que fueron mencionadas como amigas de Jeffrey Amstein, Miley Cyrus, Tom Hanks, etc., ¿no? Tampoco cancelaron a la monarquía de Inglaterra, que también fue mencionada, en especial el príncipe Andrew, etc., etc., ¿no? Al innombrable Bidet, tampoco lo han cancelado, a pesar de que hay muchos videos de su comportamiento que es peor que el de Pepe Lebu con niñas. No cancelan a los políticos que han tenido algún caso relacionado con trata. En muchos países hay de esos políticos, todos sabemos quiénes son. No, no los cancelan, ¿no? Ni hay marchas contra ellos, no. Tampoco cancelan a las empresas que fabrican productos que hacen daño a la salud. Nadie de las mujeres que hacen marchas está hablando sobre las causas y las enfermedades ocasionadas por cosas como Monsanto y demás. No, eso nadie los cancela. Tampoco se ofenden de las letras que son, esas sí que son, agresivas, que ponen a las mujeres como objetos de trap y reggaetón, de Bad Bunny. Bueno, ese video de Yo Perreo Sola, donde él dice que hace un homenaje a las mujeres y se viste de una, bueno, como mujer, pero de una forma súper grotesca y luego se empina y como cadenas y luego, o sea, no sé a quién le parezca eso que es un homenaje y todo el mundo lo aplaudió. Y luego tiene otras canciones peores que ni siquiera me atrevo a leer lo que dice, pero eso nadie le ofende y hasta los niños, hasta los padres permiten que los niños bailen eso, ¿no? Y bueno, así como ese tipo de cosas que no les ofenden, pero les ofenden una caricatura vieja, entonces parece que es algo muy extraño lo que está pasando. Muchos dicen que es la generación de cristal, que las nuevas generaciones se ofenden de todo, pero yo, por ejemplo, me pongo a pensar cuántos de la generación de cristal o de la nueva generación o de los adolescentes conocían esas caricaturas como Pepe Lebu, pues no. Entonces, parece, en mi opinión, que es un tema más grave, más que de una generación, es un tema de ingeniería social. Hay granjas de bots, sobre todo esas cancelaciones han salido de Twitter, y en Twitter hay granjas de bots. Estas granjas de bots no nada más son para apoyar o atacar a determinado político, también es para poner tendencias y mover este tipo de ideas. Es decir, alguien está interesado en censurar ciertas cosas, ¿por qué? Para promover el pensamiento único, para que todo el mundo solamente pueda pensar y opinar de una manera, promover la censura social, que si alguien no está de acuerdo o tiene una idea diferente, todos los demás los ataquen, su familia, sus amigos. También, obviamente, para castigar a aquellos, sobre todo a las celebridades, que llegan a hacer un comentario que va en contra de la agenda, porque las celebridades mueven personas, y que estén opinando contra la agenda, pues no es agradable para el sistema. También, muy importante, me parece que están haciendo un reseteo del pasado, porque veo que se ofenden nada más de caricaturas o películas viejas, y no de cosas que son peores, y haremos de ver ya en otro video caricaturas que son, esas sí son, pues más cuestionables, y nadie las menciona porque generan dinero, y porque parece que quieren resetear el pasado, ¿no? Borrar muchas cosas, y, no sé, déjenme su opinión, creen que es un movimiento espontáneo de la generación cristal, o que hay un tema de ingeniería social. Este canal les presenta historias... Gracias por ver en su opinión. Gracias por ver en esta historia. Gracias.